Señor director, de Roberto Fulcal, ex ministro de educación hasta ayer. Roberto Fulcal es un hombre serio. Vamos a empezar por ahí. Roberto Fulcal, le envié varias imágenes, señor director. Dijo que en la mañana de hoy, míralo ahí, Roberto Fulcal fue víctima de un, vamos a decir, de una campaña mediática, en su contra, organizada por algunos suplidores del Estado, poderosos, que tienen, que eran los mismos suplidores del Estado, que suplen de todo, en todos los gobiernos. Suplen. Usted no puede ser suplidor del Estado y suplir macarillas, guantes médicos, equipo médico, y también cuadernos, lápices, y también blovarrillas, y también de todo lo que usted quiere. Ah, sí, yo te lo suplo. La misma compañía. Cinco compañías de los mismos dueños. Ustedes saben que para el Estado comprar, tiene que haber un proceso en el que compras y contrataciones, debe estar más pendiente de eso. Para el Ministerio de Educación comprar una cosa, el ministro no puede comprarla. De que vete y compras, no tú mismo. Si no es que son varias compañías, hacen una oferta. Yo te lo pongo a 10, yo te lo pongo a 12, yo te lo pongo a 15. Y se escoge la mejor oferta. Bueno, pues aquí hay gente, suplidores del Estado, que se han hecho expertos en suplir de todo, en suplir de todo. Imagínese un artículo, yo te lo vendo. Entonces, ellos mismos forman varias compañías, la misma gente adentro, los mismos integrantes de la compañía, y participan en la licitación. O sea, que cualquier compañía que gane, ganaron las mismas gentes, los mismos integrantes. Y no solamente en el Ministerio de Educación, en todas las instituciones públicas, gente que se han hecho expertos, supliendo de todo. Como los ministros no pueden comprar ellos mismos, si no es una licitación, hay gente que se han hecho un tigreaje de eso, de formar compañía, y de suplir. ¿Qué es lo que necesitas? Yo te lo suplo. Hemos visto los trabajos de ese magnífico equipo de Somos Pueblo, que está destapando muchísimas investigaciones importantes. Atención, Carlos Pimentel. Bueno, pero en el Ministerio de Educación se dio esa situación, de que Fulcar observó que la misma compañía, era la misma compañía de los últimos 16 años, que son las mismas constructoras, que construyeron el PLD, que duran 16 años, y en Hipólito, y con Danil, y con Leonel antes, son las mismas gentes que están construyendo y vendiendo al Estado hoy en día. Y te forman una compañía de hoy para mañana. De hoy para mañana te forman una compañía y someten en la licitación. Ay, ganó la compañía mía. Fulcar se quiso oponer a eso, y protestar, ¿y cómo va a ser? Y, bueno, pues, se pusieron para Fulcar, en buen dominicano. Le hicieron una compañía que lo acusaban de toda la corrupción y de todos los posibles hechos y por haber, acusaban a Fulcar. Hasta de lo que sucedía en el INAVIE, que es el Instituto Nacional de Bienestar Estudiantil, que el Instituto Nacional de Bienestar Estudiantil tiene su propio director y su propio presupuesto, y son los que suplen los desayunos y el almuerzo en las escuelas. Si salía mal, no criticaban al director de INAVIE, criticaban a Fulcar, porque eso es el desayuno escolar, y la gente entendía que Fulcar era el responsable, el culpable. Ah, que mira lo que le están dando en la escuela a los muchachos, por eso es INAVIE. Y así una serie de cosas, una serie de periódicos y medios importantes que empezaron a publicar en contra de Fulcar, un hombre serio. Fulcar fue el coordinador de campaña de Luis Abinader, en la campaña del 16 y en la campaña del 20, Roberto Fulcar. Míralo ahí, ah, ese soy yo. ¿Eh? Entonces, señor director, ¿cómo va a ser posible que ahora los propios perremeístas, los propios perremeístas, son los principales que están atacando a Roberto Fulcar? Ah, míralo ahí, que sí, ok, está bueno que te pasara. Ahora, es el PRDismo empedernido, como decía José Francisco Peña Gómez. Solamente el PRD destruye al PRD. Y el PRM, el mismo PRD, la misma gente que está en el PRM, son la misma gente que estaba en el PRD. Y continúan opinando, destruyendo, destruyendo a su propio compañero, haciendo leña del árbol caído, haciéndose eco de esa campaña de descrédito en contra de Roberto Fulcar, que inició en el Ministerio de Educación, en medio de una pandemia, y se resolvió como pudo. Resolvió, aquí se daban las clases escolares. ¿Eh? Porque el mundo estaba cerrado. Roberto Fulcar dijo, yo sé si ya me puso esa imagen, que iba hoy en la mañana para solicitar una auditoría, que le hagan una auditoría interna. Dice, mañana por decisión propia solicitaremos a la Cámara de Cuentas una auditoría a nuestros dos años de gestión al frente del Ministerio de Educación. Y luego, de ahí, en momentos de puestras, pasaremos el mando al nuevo Ministro de Educación. Creemos en la institucionalidad y en la continuidad del Estado. También tenemos ahí un tuit que dio Juan Ubiere. ¿Eh? Dice, independientemente de mis diferencias con Roberto Fulcar y de cualquier error que Fulcar haya cometido, la verdadera razón de su institución está en las ambiciones y avaricias de un poderoso empresario y editor, también de Ducas, que quiere manejar el control del 4% de la educación para la oligarquía. ¿Eh? Diulca Pérez también dio su opinión y otros más que han opinado, incluyendo a Vinicito Castillo, que aconsejó a Fulcar. Dijo, vete, yo entiendo, dice Vinicio Castillo, Vinicito, que tú eres un hombre serio, vete tú mismo y solicita tu auditoría. Desde este canal creemos en la honestidad y la integridad de Roberto Fulcar. ¿Eh? Dame una pausa. Señor director. Buenos días. Y la mentira dice, el cielo está hermoso. La verdad, saca la cabeza y dice, el cielo está hermoso. Dice, miran el lago y la mentira dice, el lago está precioso. La verdad, miras el lago y dices, ¿verdad? Caminemos allá, caminaron allá. El agua está fresca, deberíamos nadar ahí. Y la verdad, toque el agua y dice, es cierto, se quitan la ropa y nadan en el lago. La mentira viene saliendo, sale primero que la verdad, se pone la ropa de la verdad y se va. Y la mentira, la verdad, cuando sale y ve la ropa de la mentira, prefiere irse desnudo. Y todo el mundo empezó a relajarla y a gritarle, estás desnudo. Y desde entonces, la gente prefiere la mentira vestida de verdad que la verdad al desnudo. La verdad siempre será ácida, siempre será fuerte, siempre será dura, pero siempre será la verdad. La mentira puede vestirse de lo que sea, puede pintarse de lo que sea, pero puede confundirte fácilmente. A veces no nos gusta que nos digan la verdad, no nos gusta que nos sean frontales, no nos gusta la persona que no nos tiene miedo. que nos sigan. ¡Suscríbete! 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 El esfuerzo de todo un pueblo, hoy se ve reconocido. País número uno en la recuperación del turismo. La seguridad del país. Para que el país pueda funcionar mejor. Así podemos salir a la calle sin problemas, tranquilos, que no haya miedo ni nervios. La medida que ha tomado el presidente Luis Abinadela ha sido muy positiva. Felicito al presidente por esa medida que ha tomado y le deseo éxito para que se pueda llenar el objetivo. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.